Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose, continuando con el gameplay de Shadow Fighters Bueno, nos habíamos quedado en que estamos en la fase número 5 del torneo Y estamos sacando moneditas, estoy arriesgándome totalmente en ir en los niveles más difíciles Que como es descabellado, capaz llegue imposible, espero llegar a pasar uno de imposible Y bueno, vamos a ver como nos va en la siguiente, que es la número 5 Y peleamos contra, otra vez, contra Espina Mira como te lame la espadita Como le da un lengüetazo, es un ataque especial de lengüetas Esta vez tiene una armadura un poco más fuerte yo creo, Espina, por eso es que es más fuerte Y debo tener mucho cuidado con sus golpes Porque si, ah ya ves, me quitó un huevo Me quitó, ah la verga, de dos golpes me mató Su pinche madre Pero yo sé que puedo ganar la Espina ¿Por qué? Porque yo lo sé Toma, 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 toma Toma Nada Toma, tome la cara Toma otra vez Patea P, maldito sea, esto es que apretó el botón para patear No patea No, 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 no Ay, mitad de la vida, todavía solo por lanzarme al suelo Coño Coño, coño Déjame, déjame No, ¿qué dice? Uf, no, sí le dio Uy, uy, uy Uy, tamar Me quedó, me sacó la miércoles Cortes y moratones No son moretones Moretones, moratones, se dice Creo que se han equivocado No sé, GG, wellplay, otra vez vamos a intentar ¿Qué dice? Anda, parece que te han derrotado Tu equipamiento no vale para nada en este torneo Ha llegado el momento de que te compres una coraza asequible en la tienda Eh, luego Voy a intentar una vez más Ganarle acá en descabellado a Espina Le voy a, le voy a dar la espadita para que haga Para que haga eso Vas a ver en fin Ya te fregaste, Espina Ya empezamos ya con la, con la, con la discordia Esto se va a descontrolar Jejeje Prova, no ¿A dónde crees que vas, conejo blanco? Oh Oh, oh, oh Patá en los huevos, medio Oh, shit, nigga Oh, shit, oh, shit Oh, me ganó con pura patá, eh Demonios Vamos a la siguiente, round 2, a ver si le gano Yo sé que le puedo ganar Yo, yo, yo no ganaba antes No Puta Toma, toma Toma Ven acá Eso Eso Abajo Eh Oh Hija de fruta No Injustes la vida No, tengo que intentarlo Yo sé que le gano Yo sé que le gano Que, que Bueno, ya me mandó a la tienda, obviamente Bueno, ya me quiere mandar sí o sí a comprar Ya, ya, bueno Le voy a hacer caso Solo porque ya Voy a comprar el El cuerpo nada más Acá que tenemos arma No, no quiero esa arma No me gusta Ya, solo voy a comprar eso Obviamente le va a bajar ¿Ves? La dificultad a difícil Pero no importa Vamos a ir Y al, al siguiente que sí Que salga en descabellado Le voy a Le voy a ir con todo Así que bueno Vamos, espinita Te voy a sacar la mugre Caramba, ya empezamos con la discordia Ah, pues ya, espina Ya, por favor Toma Toma Eso es Toma Uy, le dice shock Cuando le das en la cabeza Un golpe certero Sobre todo en crítico A veces le sacas shock Y ese, y ese golpe Le puede quitar las armas Al, al, al oponente Igual me lo pueden hacer a mí Así que tengo que tener mucho cuidado Ya sea también Hasta con puños Que lo pueden hacer Maldita No bullas Eso Au No ¿Qué te pasa? Ven acá Ya le gané A por ustedes No, 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 no No quita tanto Como ven La armadura Me protege también Arco Vim, 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 vim Oh, oh, shit Oh, shit Au Oye, ¿qué te pasa? No te bugues con ese golpe No, no, no No, no Eso es Por fin Le gané Round 2 Oito No, no, no Ese es, ese es Hopo coreano A la verga Me hizo Me hizo ser un mortal Sin querer queriendo Toma 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 Au No Ay, perra Oh, oh Oh, su madre Oh Su piche Me sacó la mierda Con eso Me mató Bueno, esto merita una venganza Ven acá, ganza Ven acá Ven acá Si te va a pegar así No Uf Que bien que pegó abajo No me dio Au Toma Toma No Toma Toma Uy, la cara Ay, 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 ay No me quitó mucho Por suerte Tomare Vamos Demonios Toma Eso No Metele rodillazo Oh Shit Nique Oh Shit Nique Oh Shit Nique Ya, ya Le gano Le gano Le gano Le gano Le gano Le gano Bien Vaya Que me dio mucha pelea Sinceramente Muy bien Ay, Dios Eh Pack de principiante No, no quiero Eh, sí, ya Déjalo nomás Bueno, ya soy nivel 3 Ya después De aumentar Ah, no, espera Tengo que ir a Acá Para aumentarle Una habilidad nueva Que nos da Acá tenemos dos Podemos elegir Una de las dos Que nos dice Y acá dice Cobra una probabilidad Del 40% De que durante Los primeros 3 segundos De un asalto Tu primer golpe Reduzca La salud del enemigo En un 10% Y Desperado Es un 15% de daño Cuando tu salud Está por debajo Del 20% Yo le voy a poner este Porque a mi parecer Me sirve más Si es que me quita más vida Puedo hacer más daño Así que vamos a prenderlo Y de paso voy a recoger Toditas estas Eh Eh Las moneditas Que nos dan Y listo Ahora sí Eh Vamos a la siguiente pelea Que es la fase número 6 Que dice Necesitas energía Para luchar Se restablece Ah Obviamente Que acá me van a dar 5 monedas Y las tengo que usar Para la La energía Eh Ya veré eso De la energía infinita Que voy a ver Como la consigo Espero que se pueda Fácilmente Y sombra Contra demente Contra el demente No mames Este demente Que tiene Tiene sus puñitos Es la arma Que no me gusta Pero si Oh Su madre Esto de un patado Me quita todo Hijo de No mames Ven acá Ven acá Toma Toma Que maldito No Que no me pegue con el arma Porque Si no me va a quitar mucho Míralo Míralo Con combo todavía No Maldito Maldito demente Aléjate Eso Eso Tengo combo Tengo combo Cuidado 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 Eso Oh patada La cara No 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 Ahí todavía se activó Eso que Que es el Que quito más Cuando estoy debajo del 20% De la vida Ven acá Y está esquivándome Porque obviamente Se me ha salido esa Habilidad Ven acá Ven acá Pero míralo Si va Eso Uho Chotiras Así Uff Segundo round Efecto asombroso No mames Eh Cuando sales en cámara lenta Y le pegas Sale ese logro Si no me equivoco Pues ese efecto asombroso Que es la cámara lenta Y obviamente Es un efecto asombroso Esta madre Eso Toma Cuidado Au Toma Mio rugoles Uy 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 Cuidado Vamos Yo sé que le gano Demente Demente está más fácil Que la otra chistosa Uy 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 Patada Patada la cara Cuidado con la patada la cara Esto es demente Pierde Demente Desgraciado Toma Toma Au Ojo No Au shit No 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 Que no me quite mucho Ya me salvé Me salvé No Me dio en la rodillita No me puedo parar No Que injusto Bueno round 3 La tercera La vencida La vencida Tamare Eso Uy 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 La que se salvó Pero dale pues Pinche sombra A la verga En la cabeza Cuando me patea Te quita un montón Más que con el arma Más que con el arma Oye oye No mames No mames A la verga Me hizo Un upper card Con esas cosas Con puas Eso 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 No 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 Crítico Eso en la cabeza Siempre en la cabeza Intento darles Porque Quita más Como les dije Intentar buscar Todos los golpes Posibles Porque Si es que me da Uno También crítico Me puede sacar La mugre Muere Muere Se le rozó Creo el pie Y se murió Le gané Le gané Ya ven que es posible En descabellado Me sé de otra forma De ganar Unas monedillas En supervivencia Luchas contra Numerosos adversarios Haz la prueba Ok Cuanto más Oponentes Logres derrotar Mayor será el premio Muy bien Si no me equivoco Las supervivencias Son de 10 10 enemigos Que te vienen Si te quitan vida Se restablece un poco Para el siguiente enemigo Pero no lo voy a hacer aún Voy a intentar Primero antes Una batalla en imposible A ver Que tal me va Seguro Este combate Tiene una dificultad Imposible Eso significa Que ahora mismo No puedes ganar Vale verga Yo estoy le ganando Que pasa Desconfiada Sombra Contra terciopelo Más de tercio Que de pelo Tiene Pero bueno O de pelo Más pelo Que de tercio Tiene Pero bueno Ah sumare Me empezó con patada Pero yo le empiezo Pero yo le empiezo Con cuchillada Uy 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 Ese golpe Me pasó Por los huevitos Pero Con los huerfanitos Toma terciopelo Toma terciopelo Toma Para arriba Para abajo Golpe normal Ah sumare Me quito un montón Con la patada Para atrás Para atrás Va a estar Sombra Yo sé que te puedo ganar No vale con patadita No vale Yo si puedo Yo si puedo Jejeje Vaya 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 Uy Eso es Con el 20% Le puedo quitar mal Pero obviamente Es más fácil De que me puedan ganar Uy 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 Vamos vamos Yo sé que le puedo ganar Ah Bueno Va Va al primer round Va al primer round No hay problema No hay problema Vamos calentando acá O con el round 2 Eso Uy Te salvaste Eso es Toma Toma No 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 Ven acá Ven acá No huyas De la que te salvas Ese golpe Toma No 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 Atrás Eso es Eso 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 Toma Y otro abajo Y otro más Oh He llegado a combo de 8 Un combo más Del otro Acá Toma Toma patada Eso Eso Toma Ah se cubrió Ah se cubrió ahí Vamos yo sé que te gano Yo sé que te gano Soy bien terco Eso es Eso 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 Para allá Para acá Toma Toma Oh shit Oh shit Nigga Oh Ataca en shock Oh Ay no Oh sigo vivo Sigo vivo Yo pensé que me había ganado Aguanta negro aguanta Por poquito Oh dios mío El hecho de las justas Round 3 Con esta Le tengo que ganar Si o si No puede Déjate pegar Déjate pegar La negra de terciopelo No quiere Ven acá negra Ven acá No 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 Eso Eso es ¿Por qué siempre pega Con el codo Maldita sea Eso es Eso Au Au Prefiero meter rodillazo Pero cuando esté más cerca Ven acá Ven acá Eso es Me hace caso todavía Eso Eso Toma La cabeza Toma No No le di Dale Espejando La sombra De miércoles Ay mira si le va a dar Cuidado Cuidado No Me dio No me quito mucho Eso es bueno Vamos Eso Ay no 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 Cuando te lanzan al suelo También quitan harto Eso Acá Acá Por querer esquivarme Por querer esquivarme No le di No no En 7 segundos Esto Oh Estuvo bien Emocionante La batalla Madre del amor hermoso Menudo chichón Te ha salido Sin casco No vas a ningún lado Ya tienes monedas suficientes para comprarte uno Y si visitas la tienda Toda avergonzada la pobre Bueno, vamos a comprar el casco ya Solo porque, bueno Parece que deberías plantearte comprar un nuevo yelmo Pues sí Este, bueno, cuesta moneditas Pero no lo voy a comprar Vamos a comprar este Ya está Tengo un nuevo yelmo También podemos comprar otro traje más Echa un vistazo, tienes que poner el primer objeto Ok, no, no quiero Esta arma, esta arma es la que me gusta más Así que la voy a comprar Con esta yo creo que ya los venzo a todos Y bueno, vamos a darle otra vez batalla A la desgracia de esta que nos ha ganado en la fase 7 Voy a tomar agua porque Porque se me va la voz Muy bien Es hora de la venganza de Arciopelo Con tu propia arma Toma Y esta yo me la conozco Porque he jugado varias veces con esta Con esta arma No, no Au Toma Toma Au Toma, maldita Ojo Se está defendiendo Se está defendiendo Toma en la cabeza Toma Toma Abajo Se la metí por donde no le cae el sol Vaya para allá Vaya para allá Eso Muere Eso es Jaqueca O sea que le he dado varios golpes en la cabeza seguramente Por eso se debe hacer a eso Round 2 A ver si me gano más rápido Eso es Toma 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 Muere Terciopelo Muere Au No No Hizo lo mismo Uy Ah Este terciopelo Nomás Toma En las perezas Le di creo Chao Chao No Muere Ah su madre Me hizo crítico Me tenía que ver Muerto Muerta Ahora si No Sigue el beat Ya está Ahora si Demoraba para pegarle Bueno Muy bien lo hemos ganado Obviamente estaba más fácil Con el casco y todo Conozco un herrero excelente De que pueda mejorar cualquier equipamiento Utilice el botón mejorar De la tienda Bueno luego Eso ya lo vamos a ver En el siguiente video Porque lo voy a dejar hasta aquí Así que espero que les haya gustado Esta parte de De Shadow Fight 2 No sé por qué no se me venía el título a la mente Y bueno Ya saben Si desean más de este juego Denle like Pongan en los comentarios Y compartan el video Para que Pueda Mucha gente más Pueda Pueda verlo Disfrutar este juego Porque yo Yo creo que no hay No hay gameplays de este juego Pero bueno Así que Lo dejo hasta acá Y nos vemos un próximo video amigos Chao Chao